Y dando inicio a la imagen del satélite, les comento que el sistema frontal número 13, este se extiende desde el norte hacia el sur del país, generando lluvias fuertes y puntuales, acompañadas también por vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Otra parte, el sistema frontal número 12 continúa sobre las puestas del mar Caribe, generando lluvias dispersas sobre el sureste mexicano, además está provocando vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Ambos sistemas están provocando también el descenso de temperaturas en gran parte del país. Por otra parte, la zona de inestabilidad con potencial ciclónico prevalece sobre las cosas del Océano Pacífico, principalmente sobre el occidente y con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, estará generando lluvias dispersas sobre el noroeste y el occidente y también sobre el centro del país, pasando a conocer las temperaturas en puntos importantes de la República Mexicana, esta mañana el rosario nublado con 15 grados y en Chihuahua y en Durango están coincidiendo con condición de cielo totalmente soleado, Guadalajara parcial nublado, en Ciudad de México y Acapulco totalmente nublada esta mañana, Oaxaca con 13 grados, Tuxtla 18 y para Mérida 21 grados se está marcando el termómetro esta mañana. Sobre nuestro estado están variando de 15 a 18 grados y las condiciones de cielo son totalmente soleado. El pronóstico extendido para los próximos 5 días para los mochis nos está indicando temperaturas máximas de 28 grados, mínimas que están descendiendo hasta los 12 grados con condición de cielo despejado para los próximos días, ya sobre Guasave para el día de mañana amanecemos con 13 grados, una máxima de 27 y una condición de cielo parcialmente despejado. Guamuchil mínimas que están descendiendo a los 12 grados, máximas que están alcanzando registros de hasta 31 grados y mismas condiciones de cielo prevalecen para los próximos 5 días. Para nuestra capital, para el día de mañana amanecemos con 13 grados, una máxima de 29 y una condición de cielo parcialmente despejado. Ya sobre el bello puerto de Mazatlán, máximas que están alcanzando los 27 grados y las mínimas comienzan a descender hasta los 16 grados. Pasando a conocer nuestra fase lunar, se encuentra en cuarto menguante, su salida se registra a las 21 con 17 y la puesta de la luna a las 12 con 30. La salida del sol a las 6 con 35 y la puesta del sol a las 17 con 20 minutos. Muchísimas gracias por haberme acompañado, espero que tengan muy bonito día. ¡Gracias!